Vamos a empezar con las habilidades de Jinx, vamos a empezar con la pasiva a tope. Cuando Jinx inflige daño a un campeón, torre o inhibidor que resulta destruido con los 3 segundos siguientes, obtienes un 175 de velocidad de movimiento que se reduce con el tiempo y un 15% de velocidad de ataque total durante 6 segundos. Mientras está a tope, Jinx puede sobrepasar el límite de velocidad de ataque. Por eso mismo se le suele buildear ítems de velocidad de ataque. Vamos a ir ahora con la Q, cambiazo, Jinx cambia de arma. Espinas en lanzacohetes, los ataques básicos infligen 110% del daño al objetivo y los enemigos circundantes. Otorga 175 de alcance, drena en mana y progresa en un 25% menos con la velocidad de ataque adicional. Vale, os comento, vamos a poner aquí otro enemigo. No, esto es teleportar. Vamos a... aquí, enemigo de prácticas. Ponemos aquí otro, ahí está. Vale, la Q que os acabo de leer es esta de aquí, ¿veis? Lo que hace es, su básico normal es con esta arma de aquí. Y luego si lo cambias a lanzacohetes, pues son cohetes que tienen más rango. Y sí que es verdad que parece una tontería, pero además de darle a este, ¿veis? Que golpeo a este también. Hago daño a los dos. Y tiene muchísimo alcance, mirad desde dónde alcanza. Mirad. ¿Veis? Tiene bastante rango. Eso se utiliza, pues estás en línea. A lo mejor se acerca al campeón enemigo, le das unas cuantas hostias, luego vuelves a cambiar de arma y te pones a farmear normal. Así. ¿Vale? Y ahora está el Pium Pium, la ametralladora. Me encantan los nombres. Con... De Jinx. Los ataques básicos se otorgan velocidad de ataque adicional 92,5 segundos. Este efecto puede acumularse hasta 3 veces para conseguir una bonificación total del 130%. Las acumulaciones se van perdiendo una a una y Jinx solo se beneficia de ellas en el primer ataque tras cambiar al lanzacohetes. Esa es la putada, ¿vale? Pero bueno, imagínate que tú estás farmeando. Se suele farmear con la normal, con esta de aquí, con el Pium Pium, ¿vale? Que lo que hace es, tú das un básico, das otro básico y das otro. Ves aquí que se acumula, ¿verdad? La ametralladora de Jinx aumenta la velocidad de ataque. La verdad es que se nota mucho. Mirad la velocidad de ataque que tiene ahora. Se nota muchísimo, como veis. En cambio, por ejemplo, ahora cambio al lanzacohetes. ¿Ves? Y tengo más rango. En cambio, me pongo otra vez la Pium Pium y ala, mira. Velocidad de ataque, que quiero más rango. Pues a lo mejor me activo el lanzacohetes y otra vez cambio a Pium Pium. Lo bueno de Jinx es eso, ¿vale? Es un personaje que en Let's Game sí que es verdad que evidentemente todo campeón va por ella a matarla porque es el ADC. Lo bueno es que con el lanzacohetes tú lo cambias y es que tienes muchísimo rango. Puedes estar en línea con alguien, en plan con tu equipo, en teamfight y tal, mantener tal margen, evidentemente, ¿no? Tener un poco de cuidado porque se acerca alguien, pues ala, disparas desde aquí, ala, te das un lanzacohetes. Y lo bueno que es que si hay muchos campeones enemigos juntos, pues mira, le das a varios. También es verdad que se puede aprovechar, como pone aquí, al final las acumulaciones se van perdiendo una a una y Jinx solo se beneficia de ellas en el primer ataque tras cambiar al lanzacohetes. Así que bueno, ¿veis? Es solo con el primer ataque con el que se beneficia de las acumulaciones. ¿Veis? Habéis visto ahí que el lanzacohetes se ha tirado súper rápido. Pues por eso mismo. Luego está la W, Zap, Jinx, dispara un rayo que inflige 210, más el AD que tengáis de daño físico al primer enemigo contra el que impacte. Lo revele y lo ralentiza un 70% durante 2 segundos. El tiempo de lanzamiento de Zap se reduce cuando Jinx obtiene velocidad de ataque. Por eso mismo este ítem, esta habilidad que llega, se maximiza de segundas. Tiene muchísimo rango, muchísimo. Y es tan simple como tú le das, pum, ¿ves? Sale una barra que se va cargando aquí. Y cuando llega al final, pues dispara esto. ¿Qué es lo que pasa? Una vez, mientras lo está haciendo no se puede mover, ¿ves? Como veis aquí, mira, lo hago y no me puedo mover. Mientras lo estoy haciendo no me puedo mover. Pero tiene muchísimo rango. Esto sirve mucho por si, imaginaos que estéis en las hierbas, ¿vale? Y no sabéis si aquí hay algún enemigo. Pues mira, a lo mejor tiráis el Zap aquí. Y gracias a eso, a lo mejor das un campeón enemigo. Y encima le revela, como pone aquí. Sale unos ojitos y ya sabes dónde está. Esto se usa mucho, sobre todo cuando se llega a línea, a lo mejor. Si crees que a lo mejor el support y el ADC te están ahí esperando, no sé qué. Pues tira el W y mira, si no hay nadie, pues perfecto, entras. Luego está la E, más que a fuegos. Jinx lanza tres trampas que, una vez armadas, explotan al entrar en contacto con campeones enemigos. A los que moviliza durante 1,5 segundos y cancela las habilidades de movimiento. Ya en curso antes de infligir 270, más el AP que tengáis, de daño mágico los enemigos cercanos a lo largo de 1,5 segundos. Las trampas duran 0,5 segundos, que diga. Vale, lo que pasa con las trampas, tienen este rango, ¿vale? Y son tres trampas las que tira. Es tan simple como tú le das y tira esto. Veis que tarda un poco en... Al tirarlas, tardan un poco en abrirse. Hasta que no se abran, las trampas no funcionan. Mira, yo las tiro y están cerradas. Y ahora es cuando se abren. Veis, es un transcurso como de un segundo antes de que se activen. ¿Qué pasa? Estos son los enemigos. Yo tiro las trampas. Están puestas y de repente ahí es cuando los stunea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como las he tirado más o menos aquí, al de atrás no le va a dar. Pero le inflige daño. Digamos que mira, yo las tiro. Al coger a uno, quema al otro. Esto suele... Lo que suele hacerse con la E es... Imagínate que estás dando al campeón enemigo. Y evidentemente crees que se va a ir para atrás. A lo mejor el A es enemigo. Pues tira las trampas detrás suyas. Rápidamente y le sigues dando. ¿Qué pasa? Que todo campeón se va a intentar ir para atrás. Pues mientras esté yendo para atrás, a lo mejor se come la trampa. Y además la trampa lo bueno que tiene es que mirar del rango que tiene. A lo mejor las tiras aquí, ala, ya le empiezas a joder. El campeón enemigo, evidentemente, si se quiere escapar o hace flash para saltarlas. O va a tener que irse para acá. Para tener que esquivarlas al final. Y eso es perder mucho tiempo. En el que Jinx puede aprovechar con lanzacohetes para infligir el daño. Tienes que estar muy atentos a lo que os leí con la Q, ¿vale? Porque con esto ganas velocidad de ataque. Y como os dije antes, el lanzacohete solo sirve el primer básico. La velocidad, ¿ves? Digamos que ahí ha metido el lanzacohetes. Y luego entonces, pues, sirve con los básicos. Esto es algo que mucha gente no sabe, ¿vale? Que es que el primer lanzacohetes sirve con la velocidad de las acumulaciones de la Q. De la normal. De la metralleta, vamos. Del piun piun, como se llama aquí. ¿Qué pasa? Que justo si la cambias al lanzacohetes, el primer básico se hace muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? A la hora de lanzar lanzacohetes, mira lo lento que lo va a lanzar. Por último, la R. Super megacohete mortal. Tal, Jinx dispara un cohete que incrementa su potencial de daño durante el primer segundo de vuelo. El cohete explota al impactar con un campeón enemigo. E inflige de 55, más el AD que tengáis, a 400, más el AD que tengáis. De daño físico, más de un 35% de la vida que le falta al objetivo. Los enemigos cercanos reciben un 80% del daño. Que es un montón. ¿Qué es lo bueno de esta habilidad, vale? No tiene ningún límite. O sea, sé que incluso sale del mapa. Yo la puedo tirar donde quiera. Imaginaos que estáis en top. Yo que sé, o por aquí. Y se están haciendo el dragón. Para ver si se están haciendo el dragón o no, yo lanzo el lanzacohetes aquí, más o menos. Y lo que hace es cargar y lanzar el lanzacohetes. Y va en esa dirección. ¿Ves? Y nunca acaba. Nunca acaba. Incluso se sale del mapa. ¿Qué pasa? Que en cuanto a un enemigo, un campeón enemigo, pues se para. Y al pararse, explota. Vamos a poner aquí el ejemplo. Es tan simple como, mira, estos enemigos que hay aquí. Yo lanzo la ulti. Tarda un rato en tirarla. Y entonces, pum, da y explota. Y ya no solo hace daño al primero al que impacta. Sino que inflige un 80% a todos los enemigos que estén cerca del primer objetivo. ¿Veis? Aquí, ¿ves? Hace como un pequeño círculo. Como veis aquí. E inflige daño a todos estos que estén dentro del círculo. Así que la ulti es muy buena. O bien para las quitar a alguien que creas que se haya escapado y digas, a lo mejor está aquí. Pues lanzas la ulti y dice, pues está ahí, perfecto. Que no, pues te jodes y te aguantas. Pero es lo bueno que tiene la ulti, ¿vale? Se suele utilizar para eso. A lo mejor, ¿qué crees? Que alguien se ha escapado y que tiene poca vida y está aquí vaqueando. Pues a lo mejor tiras la ulti para allá y con suerte le das. Luego el tema de la W. Ayuda mucho. Imagínate que esto es un cambio que se está yendo. La W ralentiza muchísimo. Le estáis dando de hostias. Tiras la W, le ralentizas. Y a lo mejor puedes incluso volver a llegar con la metralla. Con la pium pium, ¿vale? Con la metralla. Lo bueno de esto es que con Jinx siempre tienes que intentar estar moviéndote, ¿vale? Dar al campeón y moverte. Siempre. Para así esquivar cosas que te puedan terminar, pues eso, golpeando. Que a lo mejor el campeón se va a ir para atrás. Tiene la W, la ha ralentizado y sigues. ¿Qué crees que se puede ir para atrás? Pues aprovechas la E y sigues dándole. Que justo se come la E. Una vez se coman la E. Cuando creas más o menos que su stun va... Porque mirad. Ahora se queda stuneado. Y ves lo que le dura el stun. Le dura más o menos solo un intervalo de 1,5 segundos. Pues ahí aprovechas y entonces le tiras otra vez la W. Porque la W, si está stuneado, no va a fallar. Entonces, antes de que se le vaya el stun, aprovechas el propio stun y ralentizas con la W, ¿vale? Y entonces pues le sigues dando de hostias. Y así te posicionas. Aprovechas también el propio stun para posicionarte. Y una vez se le acabe el stun, pues tiras la W para ralentizarle. Así es como se maximizan las habilidades de Jinx. Esa es la runa más utilizada por Jinx en el meta actual. Bueno, a ver, Bot. ¿Quién va? Vayne y Kayle. No jodas, una Kayle. Claro. Pereza, tío. Es que al principio es el arco fácil. Es que te ignoro a veces, por eso no me trajo. Joder, que pereza, tío. No se ve que David era tu nombre, sí. Pues mi nombre, me llamó David. ¿Cuál es para vos el mejor ADC del meta? Pues una de ellas, Jinx. Jinx es de las mejores. Una Jin. Vamos, vamos, go, 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 go. Ahí se hacía la otra. No, ya no, tenías que han entrado todas y... Tenías la W, yo creí que tenías la Q, Nami. Ahí, llegamos a pillarla con la Q y rasta el flash. La Kayle. Pero bueno, está bien, chicos. ¿Tú me recuerdas? Hombre, Alexandra. Pues si estás siempre en mis directos y te ves todos mis vídeos, creo. Así que... Didi siempre dejas un comentario. Así que sí, Alexandra. A no ser que seas otra Alexandra. Porque es que los apellidos como que no. Si de por sí se me dan mal los nombres, como paradas prenderme también los apellidos de la gente, veo. Alexandra Pérez. Vale. Intentaré quedarme con el Pérez. Mi nombre es paciente de recortar. Bueno, Pérez de Pérez, ahora te lo digo, porque a mí me da fenomenal. Pérez de Pérez. Espero no perder minions. Si pierdo minions, no gankeas a lo bestial ahí, Warwick. Sí, porque es una Kayle. Y la Bey también me va a molestar mucho. Mierda, perdí un minion. Por tu culpa, Warwick. Repórter. No, no vamos a pulsar. Está bien. Sí, ahí. Vamos a irle jodiendo. Aún así, cuida con tu mana. Baja de la mitad. Ahí, listo. Voy por atrás. Bueno, yo te decía, era en broma lo de haberlo rankeado, pero bueno, vale, si quieres rankear. Yo te diría de ir a por... No, no. No tengo la vez. ¿Ves por qué? Espera, espera. No, no, no. Cuando vayas a rankear Warwick, tú échate muy para atrás. Que se note que no vamos a ir a por ellos. Y de repente, plum. Ya tengo la vez. Esto. 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 ¡Vámonos! Muy buena nave. Ahí se ha confiado demasiado a la Vayne. Siendo Vayne en Erly... Creo que se ve un poco la mierda. Ya sabéis, chicos, con las tres acumulaciones de la Q, del Pium Pium, se llamaba, llamábole Pium Pium, puedes lanzar el cohete de gratis, ¿vale? O sea, sí, con la misma velocidad. Pero ya sabéis... Uy, me equivoqué, Minion. Esto me pasa por explicar mientras. ¿Ves? Me voy a caer a la puta boca. Ahora os lo cuento. Vamos a... Prefiero pulsar rápido. Vale, ya. Que eso. Que si tenéis las tres cargas del Pium Pium, del acelere este, el cohete, el primer cohete, sale muy rápido. Para quien no sepa... ¡Ay! Me tenía que quedar un poco más. Mierda, ¡buah! Me espero para el espadón, si o si. Que era mi espadote. Un besito, Carla. Un saludo a Wysel. ¿Por qué tiraste el Ghost? Para darle el básico. Porque si no, no llegaba. Mi básico del lanzacohetes. Y... Piensa que Vayne tenía prender, pero tenía el... La poción. Y prefiero gastar mi Ghost para matar al objetivo. Yo me haciendo una Vayne y yo una Jinx. Jinx es un campeón como Vayne. Vayne sí que es mucho más hipercarry. Sí que Nerdy es una puta mierda. Pero Jinx también es un hipercarry. Al final de la partida es especial. Por eso mismo, si me fedeo ahora, mejor. Y prefiero gastarme un flash y quedarme la kill sí o sí. Bueno, esa navidad ahí. ¿Qué skin es esa? ¿La de kill? Es fea de cojones. Sí, tengo que pushar esta mierda. Eso sí, al gordo me lo tengo que quedar. Pese a lo bueno de Jinx, es que mira, en un momento puso la línea, macho. Me encanta. Me reservo, eh. Me reservo. Te haré el anillo. ¿Qué te atraje? Ahí está, Cristian, que está por abajo. Ja, 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 ja. Vámonos. Tengo mala yo. No tengo mala. Nah, está bien. Lo hemos hecho muy bien ahí, tío. Muy buena, loco. Ahí lo ve yo. Vale, el dragón, el dragón. Sí, sí, sí. Warway, ven. Corre, corre, corre. Que es el infernal, tú. Su jungla es... Grace. No creo que nos lo robé, por suerte. Lo habéis visto, ¿no? A las tres acumulaciones, la Q, ¿ves? El lanzacohetes se lanza rápido. Para que no sepa. Ahí está. Vámonos. Un infernal. Tres kills. Esto se pone bien. Me acaba de llegar la notificación del directo. Lo sé, Lorena. Esto es una mierda. Sí, lo sé. YouTube va muy mal, últimamente, pero muy, muy mal. ¿Qué quieres que le haga? Sí, se cayó el directo y perdí mazo de viewers también, pero bueno, cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Un saludo a Manco y un besito a Zephyr o no. No sé si te lo dije. Dime, dime. ¿Qué quieres? Que alguien se ha quedado ahí. Iba a hablar. ¿Qué quieres? No sé dónde está. Chicos, siempre que veáis a Raibs, avisad, ¿vale? Da igual dónde esté. Avisad si la veis. Para que el equipo entero sepa dónde está. Eso es bueno. Muchas veces, si no llegáis a farmear el minion, podéis tirar la W, que tiene mucho alcance para así. Yo no sé por qué, coño. Vayne está puseando tanto. Siendo una Vayne, lo que tendría que hacer es, si tiene la línea puseada, o sea, sí, su línea contrapuseada, por así decirlo, freasear. Mantenerse bajo su torre o similar. No bajo su torre, pero sí por esta zona, más o menos. Vale, a ver, en cuanto puedas una pompa, la tiras. Y yo tiro mi E. Vale, ahí se te ha ido un poco. Eh, la puedes renaletizar, va. Eh, eh, eh. Va, que zorras. Zorras. Tenía que haber tirado mi E, yo creo. Sí, la tenía que haber tirado. ¿Veis? Aprovechamos la tercera acumulación de la E. Es que Nami y Jinx son las hostias juntas, eh. ¡Ay, no, no! Me he equivocado y click. En vez de darle al guardo, le he dado al otro. Me cago en la puta. No, va a venir a gankear, eh, jungla, seguramente. Sí, sí, ahí te voy. Igual se me estoy, güey. Voy a guardear ahí. Bueno, uff, no tengo... Sí, sí, tengo igual. Voy a guardear ahí. Vale, lo rompemos, eh. Rápidamente. Vale, perfecto. No sé por qué has puesto ahí al guardo, pero... Muy buena. Que no tenía más de... Buenísima. Hija de puta. Maldita cura. Esa cura ahí al final, mira. Que sí, no estaba muerta, eh. No, no, no. Me iba a colocar el nape y me arrepentí. Dije que ya había demasiado daño. Ahí. Me estampa. Perfecto. Dale. Yo creo que la matamos... ¿O no? No, no. Te mató. Tenías... Tenías la... Tenías la... Nami, ¿tenías la ulti antes? Eh... No sé. Mi silencio no salió a la R. Oh, pues qué putada, tío. Llegas a tirar a la R y matamos a Bain. Pero bueno, no pasa nada, loco. Luego te reporto. Tranquilo. Vale. A cuál se llevas, eh. Va, Warwick se lo hace. Vamos, Warwick. Doble kill. No hay nada para Warwick. Que no te maten. Vale. Buenas, Maide. ¡Pfff! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso ya va a matar, tío? Estaba ahí esperando. Luego le explico, eh. Luego voy a subir la guía de... De Graves, así que... Ahí veréis el alcance que tiene con el cono. Es acojonante. ¿Tiene una ulti así larga? Como mi polla. No, en serio. Tiene una ulti super larga y luego el cono es que... Se abre muchísimo. Vale. Chicos, si alguien está débil, tengo ulti, ¿vale? Me avisáis y la tiro hacia esa zona. Aún así, chicos. Para todos los que me estéis viendo ahora, estoy jugando en LAN y en LAN tengo algo de large, ¿vale? Por eso mismo muchas veces pierdo el agiteo, sobre todo en early. Me cuesta un poco más. Si la gente ahora dirá, ahí solo tiene ciento y pico. Para mí es un huevo. Vale, perfecto. No sé por qué esta cosa se lanza tanto. Hay que tener cuidado cuando consiga los 5 basic plus. Au. No, es que puta de arigo. Se mueve para allá. Veo que no. Jodida. Qué jodida. Tírame eso antes. Piensa ya no solo por el básico, sino para llegar a... Yo voy a jugar muy agresivo, ¿vale? Voy a hacer drag ya. Vale, ¿vas a hacer el Drake? Ok, entonces no peleemos, Nami. Vamos a mantener la línea pulseada y ahora nos hacemos al Drake. Vale, el ping sigue ahí. Perfecto. Yo tengo un ping. El Grip está en todo. Ahí está. Vale, el Grip está en todo. Entonces, perfecto. Ahora nos hacemos al Drake. Vamos a poner la línea, Nami. Va a salir de acá. Tengo la bomba y me lanza. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo dio esa mierda? Vale, tengo la ulti. Voy a intentar tirarla ahora. ¡Ahí la tenía! No, el Splasar, tío. El Splasar, que diga él. ¿Cómo coño se llame este? No me jodas. No tenía las marcas activadas de la R. Y yo dándole a la R diciéndome, ¿por qué coño no sale? Cago en su... Dios, qué fail, tío. Joder. Y yo dándole, digo, ¿por qué no sale? Te jode. Qué asco. Jugaría... Claro, fue porque la anterior partida jugué con Pyke. Cago en la puta. Pues mira que me jode, ¿eh? ¡Oh, buenísima! Buena. Ayuda, 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 ayuda. Tengo un name y me meto. Sí, quizá te tenías que meter para hacer el tank, pero no, está bien, así está bien. Alta rayos, tío. ¿Qué se quedó? ¿Qué coño hace? ¿Qué? Yo creo que está tilteada ya, está llorando ahí en su casa. Abrazadita a su mami. Vale, vamos a romper esto. Ahí, perfecto. Vas a romper más aún. Sí, sí, sí. Vamos a maximizarme la Q, chicos. Ya sabéis, como siempre. Sí, ya sabéis, está acá. Vamos a pulsar esto. Tendremos que sacarnos cuanto más dinero mejor. Warwick tendría que haber venido para acá. Para romper más torre. No, el Grisio está acá. Más defensa. Estoy desagiento porque si se acerca de bien. Tengo la I3 por si acaso. Vale, un rectángulo más. Sí, yo creo que sí. Bueno, juzg. ¿Tiene lo que digo? No, vámonos. No nos has dicho que el Grisio está en botside, tío. ¿Qué estoy diciendo? Qué broma, tío. Sí lo sé. Me pirabas, eh. ¡Uy, el gordito! Espera, espera, espera. Ven, que... Bueno, no... Pues me hago una oleada más. Estaba el gordito, tío. No quería perder a mi gordito. Un saludo, Krak. Un saludo, Joel. Un saludo, Josep. Un saludo, Joan. Un saludo, Tavos. Siento ni si no estoy leyendo mucho el chat, ¿vale? Pero estoy a mis vainas. Estoy en la partida ahí concentrado. Me gustaría subir a esta partida como gameplay. Así que... Vamos a jugar un poco más concentrados. Ok. Pues sí, Grisio está en mid ahora, pero sí. A lo mejor sube a topside, ¿eh? ¿Puede venir? No, para acá. Vale, cabrón. Vale, ahora... Os va a entrar... Os va a entrar Graves, ¿eh? ¡Ay, coño! Se quedan bajo la torre y les tiro la R. Yo tenía la R. Vale, Nami. Atento, ¿eh? Nami. Estoy yendo. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Nada más. Dilo. Ha sido el lag. Dilo, coño. Es la excusa de la... Y de las... Dí que ha sido el lag, coño. ¿Qué hace esto? La Danielis te hizo esto sola. ¿Ya la mató? No. No le he dado, ¿no? O no le he dado, se ha quedado nada. Se ha quedado nada, ¿no? La puta cura. Ya sabéis que kill se cura y sabrá cuál juego está al final. Voy a guardar por acá. ¿Viene el Graves? ¿Quién? ¿Ya viene el Graves? ¡Coño! ¡Coño! Vale, vale, vale. Estaba mis cosas. Vamos. A full, ¿eh? Es que como correr, jodida. Pero... Ah, a ver. ¿No me has puesto lo de... Tú siempre que puedas ponme la mierda esa, la E. Creo que es de Nami, ¿no? Sí, esa mierda. A ver, siempre que puedas. No, digo, cuando vayamos a poner un objetivo. Porque me da velocidad de movimiento, tío. ¿Ves? Por eso te lo digo, tío. Ralentizo y tengo más alcance. No, yo te iba a decir así. No, no, no. Mejor no, no vaya así que le acabemos. Vale, vale. Muy buena. Buenísima esa ulti Nami. Muy buena. Es que no me imaginé que la hubiera matado a un 0 básico. No, yo me quedé igual, ¿eh? Si es por meterme contigo. La hostia le he dado, macho. Puta madre. Mira un pink. Mira. Déjamelo. Mira. Si está arriba, vamos a intentar robarle jungla. Siempre que podáis. Vale, no. Están dos bichos. Vamos a por los Víctor, Víctor, Víctor. Yasuo, Yasuo. Va, va. Go, go, go. Hay puto comien, hay puto comien, hay puto comien. Ahí está el green, ahí está el green. ¿Qué ha hecho? Buenísimo, chicos. ¿Pasó? ¿Pasó? Sí, te lo he robado. No te jodas. Vale, vamos a hacernos la torre. Van a hacer... Yo creo que van a hacer su render, ¿eh? Vale, ¿alguien se puede ir a bot? Vete yendo a bot si quieres, Namib. O hacemos swap eco. Jaguar es el real. ¿A quién me conoce? Vamos a ponerle... No lo sé. ¿Me ha reconocido el cabrón o qué? Puede que sea el real, puede que no. Ve, velocidad de ataque. Vamos a poner el cañón. Obvio, ¿no? No hay que mirar el directo, si no. Vale, tengo la ulti, ¿eh? Ay, coño. Y yo ya no me a mid. ¿Ve? Me han distraído estas. Eh, tengo ulti, ¿eh? Echo, echo, tengo ulti. No, bueno, vale. Me hacía ilusión. Vamos a por Victor... No, al Drake, al Drake, mejor. Aquí me tengo el red. ¿Qué traque? Oye, ¿en serio? Que pongo que quita el lanzacohetes, tío. El Drake está acá. Ah, sí, lo hacé. Ah, algo bien. Eh, que vea allá, ¿dónde? Ah, a Blue. Me parece bien. Lo veo factible. Gracias, loco. Vale, voy para allá, ¿eh? Hay un puto comín. Estoy yendo a... A mid. Eh, no... Nadie tiene TP para... Para top. Mira, top. Tenía que retirarla, ¿eh? Me la quería ahorrar. Digo, a lo mejor mato a dos. Y no más, final, ni uno. ¡Ay, qué fail! Oh, my God. De eso lo esperaba, lo del derribo de torreta, ¿eh? Va, qué cabrón. Así ya hacía atrás a la bestia. Esto me pasó para hacer tanto en el juego con esta. Va, sí, nos hacemos... No, no, tanquea tan... Bueno, bueno, bueno. Bueno, déjalo. Ah, carajo, me subí la EMP de la IR. Dí que sí, campeón. Sí, sí, lo sé. Sí, lo he visto, lo he visto. ¿Vale a Nami? Vale, la IR. Mira. Vamos, sirenita. Va a salir, tío. Voy a esperarla. Con suelta a lo mejor viene Graves. Si no está viendo el directo, que es probable. Estamos de ahí, está bien. Esto en Matatop, ya. Vale, Graves está en top, ok. GG. Sí, la araja está bastante bien la partida. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. En general. No, corro tanto. Alguien corre mucho. Deja de puta con... Maldita Kale. Muy buena esa. Mira, que odio. Dame... Dame la bonificación. Nami. Joder. 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 Lo que mete esta, ¿no? Coño. ¿Qué hace esta? ¿Qué? Ah, genial. La ulti, la ulti de Graves. La ulti de Graves. No, 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 no. No, no, no. Uf, 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 uf. Me he cagado, ¿eh? Aprieta el culo casi y trago la silla, tú. Vale, estoy yendo. Hay un puto coming. Hay un puto coming. ¡Toma, robada! Joder, qué bueno. Joder, pues te he llegado para robarla, ¿eh? ¿La redención? Sí, sí, tengo que estar atento. Warwick, que se ha metido a full. Está todo crazy. ¡Toma! Ya está. Quería matar a Kale. Ya está. Vale, a Kale. Besito. Da igual, aunque haya muerto. Me da igual. Me mata a Kale. Ya soy feliz. Ya está, ¿verdad? Ya estoy contento. Un saludo a Franco. Un saludo a Ángel. Ey, un abrazo a Raul Campos. Creo que ya no juegas en EG West. No, en verdad. Ya no juego en eso porque tendría que volver a EG West. Pero te avísame, ¿para qué coño tienes mi WhatsApp, Raul? Cuando quieras jugar a Run, ¿qué me lo dices? Y voy a EG West. Si no, pues, pues no. Pa, para, pa, para, pa, pa, pa. A Run va a terminar. Invítame a tu directo. Si puedes. Vale, a ver. Sí, vamos a por el Barón. Barón y GG. Bueno, yo me iba por el Red, vale. Me hacía ilusión. Vale, thanks. Solo con esto, a lo mejor antes de que se... Hijo de puta, ¿no? Cabrón. Maldita visión. Oye, si llegaba Jinx desde aquí, ¿no? Hostia, como mola. Pues me he quedado aquí. Que no. Hola. Hola. ¿Dónde coño? Joder, Diego, entonces. La penta, vamos a por la penta. Viene Víctor para dármela. Super majo. Creí que se iba a... Que iba a seguir corriendo, Diego. Me cago en la puta. La penta, la penta, ¿dónde están? Está a FK la base. ¿Dónde están? Está a FK. Pues la matamos en torre. Igual. La meto, aunque sea por riego. ¿Que la metes dónde? Acá. Ah, acá, ¿dónde? Nah, no me van a dar ni una cuadra. Qué malas personas son. Mala gente. Coño, pero avísame que te vas a meter y le doy de hostias desde aquí, desde fuera. Macho, haberme avisado, tío. Voy a meter, me voy a meter. Ey, Yasuo se metió solo. Ya, llego a estar yo con Yasuo y nos hacemos en una triple cuadra, tío. Qué asco. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha estado bien el gameplay. Me ha gustado, me ha gustado.